¿Estamos para anotar? Bueno, vamos a presentar la última falla del año. Muchas gracias a María. Bueno, voy a hacer un breve resumen. Currículo extenso, lo vamos a hacer corto de María. María José Guerrero, de Joe. Es licenciada en Antropología con especialización en Arqueología de la Universidad de La Plata y desarrolló toda su carrera en el ámbito de la UBA. Es profesora, fue profesora junta del Departamento de Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras y docente investigadora de la UBA hasta el año 2022. Estuvo investigadora acá del Instituto de Biología, nuestra compañera, lugar donde comenzó a colaborar, un a un estudiante, en el año 2005. Bueno, desde el año 2005 me integra un proyecto de investigación arqueológica y de difusión centrado en los antiguos provincias de Santa Cruz que ha contado con el apoyo económico de la UBA, con ISEP y en INSIR. Además, ha participado en diversos proyectos arqueológicos en Bogotá, Santa Cruz y Tierra del Toro. Acá brevemente la temática es compartir las vivencias y experiencias del trabajo colaborativo con las comunidades de pueblos originarios de la provincia de Santa Cruz. En el título de la presentación es justamente de repensar las prácticas arqueológicas y el trabajo colaborativo con comunidades indígenas en Santa Cruz, Patagonia. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema. Es algo que uno abra, conversa y comparte ideas con colegas, pero me parece interesante este marco ensayar estas ideas en voz alta de conversaciones que hasta ahora fueron mayormente privadas, aunque hay muchos colegas que están experimentando con estas prácticas y cada uno tiene una experiencia distinta. La experiencia nuestra del equipo y que voy a compartir está situada en Patagonia, que tiene una historia particular, así que la experiencia está intimamente atada a todos los procesos sociales históricos de tres lugares, que no necesariamente son iguales o se repiten en otras partes de la Argentina. Yo traté de satisfacer tres preguntas. Esta es la primera, que son las que se compartieron para difundir la charla, que es qué cambios hay cuando uno incorpora estas temáticas que no surgen del interés específico de los investigadores, sino que surgen de las mismas comunidades con las cuales uno entra en contacto o decide trabajar. Por el otro lado es cómo es que uno puede proceder y entablar un trabajo que sea realmente colaborativo. y la charla mayormente va a mostrar, responder con los casos de experiencia nuestra en estas primeras dos preguntas. Y para que todos los rodondeo, las reflexiones que quiero compartir con ustedes, van a responder a esta última. ¿Qué cambiaría o qué cambia en nuestra práctica luego de una experiencia semejante? ¿Cómo es que esto afecta a nuestro quehacer de forma automunical y posicionalmente con respecto como gente académica? Así que la estructura de la charla va a tratar de responder estas tres preguntas. Nuestro proyecto actual, que sí empezó en el 2005, está centrado en el noroeste de Santa Cruz. Y el título que le hemos dado, no sé si querían apagar la luz para que se vean mejor las diapositivas, es la arqueología y historia de los pueblos originarios del área de los antiguos Santa Cruz, que está centrado en el pueblo de los antiguos, se recorre toda la comisión hasta Paso Robayos, que es lo que aparece en esta foto. Arrancamos en el 2005, después de haber estado trabajando en una área aledaña, un poco más azul, en Nahuas Posadas, y este es el proyecto que sigue vigente ahora. Entonces, la meta general de este proyecto es la historia de la ocupación. Y un supuesto básico era poder rastrear esta continuidad en la ocupación entre el pasado y el presente, no circuncribirlo a un momento en el pasado, sino que incluir el momento contemporáneo en esta historia de la ocupación. Y pongo en este mapa, que les parecerá antiguo, pero tiene un propósito, y es que para encarar este trabajo, no voy a hablar mayormente de la parte de análisis arqueológico en sí, pero sí quería destacar los temas que movilizaron para poder encarar esta meta general de la historia de la ocupación. Uno era cómo es que uno concebía la materialidad y el paisaje cultural en el cual uno se enfrentaba hoy en día, cuáles eran los múltiples significados, no únicos significados desde la ciencia, que se aportaban y construían el significado que tienen las cosas actualmente. Y por el otro lado, nos dedicamos a estudiar a fondo los procesos históricos regionales, especialmente aquellos que arrancaron con las primeras exploraciones del territorio, y porque el fenómeno de lo que es la exploración y el relevamiento de Santa Cruz de parte de la ola colonizadora, por así decirlo, desde los exploradores fijantes hasta que el Estado se une, esto es muy reciente, y si ustedes aprecian esto de Santa Cruz van a ver que hay muchos nombres sobre la costa y partes escritas en el sur, pero justo en la esquina noroeste que está dentro del círculo es básicamente vacío, es todo nada más que montañas dibujadas y apenas se ve un laguito que es el Gran Lago Buenos Aires, porque esto es nada más que para identificar que en el año 1887 esta era una zona muy, muy poco conocida, solo por algunos viajeros muy conocidos, por algunos viajeros muy famosos, como es el viaje de Chamos Monsos con los Patagones, que es una referencia histórica etnográfica que se sigue consultando y sigue dando sus frutos, los viajeros como Carlos Moyano, que es el que nombra este lago Buenos Aires y no mucho más. Y justamente en 1887 este territorio que conocemos como la provincia de Santa Cruz recién había tomado posesión por parte del Estado en 1884 en coincidencia con el final de lo que se llamó la campaña de la conquista del desierto que terminó justamente en ese año. Y ese es el momento que el Estado avanza sobre este territorio que para ellos ya es conquistado y que se apropia, pero el fenómeno de lo que sucedió en el norte de Patagonia es muy distinto a lo que sucedió acá en Santa Cruz. Y entonces entender esas evoluciones también nos permitía a nosotros seguir y reconstruir y entender o analizar los textos de archivos o de documentos o de relatos de viajeros para entender qué es lo que nos enfrentamos hoy en día. Así que esto fue uno de los ejes que le dio mucha importancia al inicio de nuestro proyecto. Por el otro lado, atentos a estos procesos, los conceptos que también nos ayudaron para poder diservir especialmente el último tramo de la historia de ocupación, hasta hoy en día eran los conceptos de arqueologizar, aquellos que desconectan el pasado del presente y de las comunidades actuales indígenas del pasado, y también el proceso de inmigración, de hacer el contenido de la identidad indígena y borrarla de nuestro inoficial. Así que estos son conceptos que también exploramos en el inicio del proyecto. Así que esta es la imagen que inicia la historia para el Estado en Santa Cruz. Pero hasta ese momento, hasta hace pena, tres, cinco generaciones atrás, este era un territorio de origen a soberano. Voy a dejar de dar los resultados de lo que es la arqueología y concentrarme en el tema hoy, que es el trabajo colaborativo. Y lo que hemos logrado hoy en relación con las comunidades es fruto de esta experiencia a lo largo de los últimos 17 años, que ahora mirando para atrás uno se da cuenta que hay ciertas etapas. En esta primera etapa, que es la que voy a describir, generamos un libro que se llamó Huellas de los Antiguos, pero este libro surgió del deseo nuestro de colaboración con las autoridades locales en la Ciudad de los Antiguos para poder contribuir con conocimiento y los resultados de nuestra investigación. Y ellos desde el principio nos acercaron, muy bien empezamos el proyecto, nos acercaron una serie de preguntas que iban recolectando o recogiendo de los visitantes al pequeño pueblo y que necesitaban responder porque todos referían al pasado indígena del lugar. Entonces, este libro surge en realidad como una colaboración con las autoridades municipales, con el sector de turismo, y bueno, se editó finalmente en el 2008 con, digamos, bastante repercusión en cuanto a que hubo mucha demanda y se agotó rápidamente esta edición. Pero quiero pasar a las preguntas, porque estas fueron las preguntas a disparadoras de la experiencia que ahora estoy compartiendo con ustedes. Y estas preguntas eran de este tono. Si ustedes miran, habitaron, asentaban, vivían, y solo una en presente, pero todas refieren a preguntas acerca de lo que alguna vez fue y no es ahora. No había ningún interés o incluso conocimiento de que podían preguntar por indígenas en la actualidad. Entonces, por la última, en el pueblo de los antiguos y en la zona no hay personas, no hay comunidades que se auto reconozcan, hay personas que se auto reconozcan, por lo menos en el inicio de nuestro trabajo, de lo que estoy hablando en los años 2005-2008 hasta que se editó este libro. Entonces, recubrimos, empecé a recubrir a Google para ver si uno podía ubicar referentes al cual poder interpelar y preguntar acerca del panorama actual de la organización indígena en su departamento, especialmente en Santa Cruz. Y ahí es donde entramos en contacto con dos referentes, José Copol, que de la gran comunidad de Copol, que se basaba en Las Elas, y con Señor Ramírez en Careta Orilla, de la comunidad de Uri y Mapú, la comunidad de Mapuche. Y, gracias a ellos, empezamos a manejarlos por correo, logramos encontrar los correos en los trabajos de campo, y entreablar una relación para sacar información acerca de cómo era la organización en ese momento y responder a alguna de esas preguntas. Así que, acá, en participación hubo recepción e interés de parte de ellos en compartir lo que sabían, pero este libro, cuando se editó, se editó con esa información y mayormente fue el disparador de las preguntas de los visitantes, el interés del turismo y las respuestas nuestras. Este trabajo, si bien disparó también más investigación de los documentos de historia regional y también de los procesos que dispararon, fruto también de trabajo muy interesante de colegas en la antropología histórica y en la antropología en general, en otras partes de Patagonia, al terminarlo, al terminar este libro, uno quedó con más interés de ahondar en este tema. Y ahí pasamos a la segunda etapa, en la cual la municipalidad presionó para que se haga una revisión en este libro, pero nosotros no estábamos conforme en la forma en que habíamos resuelto algunas preguntas o cómo se planteaban en función de mayor conocimiento. También otra interacción, ampliamos nuestro interés en este tema para incorporar una becaria, que fue Serena San Martín, para investigar la parte última de esta historia de ocupación desde los archivos viajeros y también el interés de ella con entrevistas y historias de familia, que culminó hace un par de años con su tesis doctoral. Y también entramos en contacto con otros colegas, como Mariela, que también aportaron mucho a consolidar esta satisfacción y no abocarnos a simplemente reeditar el libro, sino darle una vuelta de rosca. La vuelta de rosca terminó en algo que tiene como base el libro anterior, que es Preguntas y Respuestas, pero acá van a ver que dice Huellas y Voces de los Antiguos. Y es porque en algún momento, a lo largo de ir conociendo más referentes y más comunidades que se fueron dando a conocer y consolidando en este periodo, a partir del 2007 hasta el 2010, y el encuentro con un referente, Sergio Nahuel Quir, en las jornadas de Arteología de Patagonia, tuvimos la voluntad de ver si podíamos incorporar más de esas voces en una nueva edición. Entonces, en esta nueva edición del libro, por un lado estaban los textos, pero trabajamos para establecer una relación a distancia con los referentes que están repartidos en toda la provincia. En este caso, también nos ayudó mucho para establecer la relación con ellos, Marcela Ananis, que está a cargo de la Autoridad de Educación Intercultural Bilingüe, y empezó, bueno, obviamente encarado por mí, la relación con cada uno de los referentes. Que fue algo muy puesta arriba, en un momento de baja tecnología, no había, recién estaban empezando los smartphones, que no tenían, las personas no tenían acceso, tampoco había buena conexión de internet, y en el fondo tampoco tenían en muchos casos tecnología como computadoras para trabajar de la forma que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, que es escribiendo, leyendo. En cambio, obviamente fue muy difícil tratar esto y pasaron unos meses, fue un año, un año y medio, y no había interés, pero no se avanzaba completamente en poder contestar en conjunto las preguntas estas. Hasta aquí en un momento, y acá es un ubicón que pasamos, y ahí es donde empezó el trabajo así más colaborativo, es cuando se me ocurre a mí preguntar, pero, ¿qué es lo que les gustaría hacer a ustedes? ¿Les gustaría a ustedes escribir algo? ¿O decir algo? Y ahí es como despertó mayor interés. Y trabajando, lo que surgió de ahí, es elaborar una serie de historias de vida, varios de los referentes que están retratados, y obviamente en esa conversación también se dieron muchas de las respuestas o conclusiones que también respondían a las otras preguntas. Así que, este trabajo muy intenso y que lamentablemente no concluyó, digamos, no concluyó en el sentido de que no se concretó en una nueva edición del libro por otras razones, es lo que nos permitió elaborar algo que ya asumió otro formato de trabajo gracias al pedido mismo, y la apertura nuestra, pero también el pedido mismo de los referentes de las comunidades, que buscaban otras cosas, de darse a conocer, de difundir y mostrar el trabajo que habían hecho para constituirse y mostrarse en la sociedad. Así que esto fue una etapa muy, muy importante. Luego, parte de este material, si bien no salió en el libro publicado, parte del material pudimos elaborar una serie, es un tríptico, obviamente, nada más que para mostrarle el tipo de material que la modalidad de educación y cultural bilingüe y también la municipalidad pudo usar como recursos didácticos para difundir en escuelas, en distintos lados del municipio, en el museo, y obviamente también estaban muy interesados y contaban con ellos cada una de las comunidades que participaban. Así que esto fue una etapa muy importante que cimentó la relación y la colaboración y la apertura para trabajar en conjunto con las comunidades. La tercera etapa es una progresión en esta comunicación y diálogo con las comunidades, pero esta vez no partió de parte nuestra, sino que de parte de la provincia, que estaba desarrollando, como se llaman, recursos con restamos fil a lo largo de la lucha 40, y en este caso querían ubicar o crear un centro de interpretación en las ciudades de los antiguos. El tema es que tenían varios temas posibles, pero el tema que desde los antiguos querían perseguir era tomar a las comunidades indígenas actuales. Entonces ellos entendieron, les entendí también de los ríos, que ellos hicieron una consulta para ver si esto era viable. Gracias, bueno, obviamente la relación de varios años ya para este momento, esto fue en el año 2018, gracias a la relación y también a un convenio de cooperación que tenemos con la Municipal de los Antiguos, nos convocaron nosotros para orientarlos cómo es que podían implementar esta consulta y proponernos. De modo que, tanto Willy, como yo, Willy, como yo, organizamos una convocatoria que satisfaciera las condiciones de una consulta prevenida informada de parte de la Secretaría de Estado de Turismo de la provincia, en conjunto con la Municipalidad, para contactar a las comunidades de la provincia para proponerles si es que aceptaban que esto fuera el tema y si ellos querían participar en la elaboración de los contenidos. En total, esto es un resumen, en total, lo que ven atrás es el edificio que en ese momento estaba terminando, se debe de construir, participaron 13 de las 15 comunidades que actualmente existen en la provincia. Se hicieron dos reuniones en años sucesivos de varios días cada una, cada uno generaron un acto de acuerdo entre la Municipalidad, el turismo y las comunidades y fue declarado de interés municipal también. En este caso, estas son, en total, las comunidades que participaron. Como dije, hay 15 en total, ahora, y participaron casi todas, algunas son comunidades tehuelche, otras mapuche y otras se identifican como mapuche y tehuelche, algunas son territoriales y otras son urbanas, repartidas en distintos lados de la provincia, ninguno en las cercanías de los antiguos. Así que la Municipalidad arregló para la logística, para el traslado, esto es prepandemia, así que todavía eran todas actividades presenciales. Y en la segunda visita, cuando ya hubo, se partió del acuerdo logrado en 2018 y el interés ya expresado por las otras, en la segunda visita que se incorporó la consulta más general a todas las comunidades de la provincia, se hizo un taller de identidad que era ya para trabajar sobre los contenidos. En la primera reunión que se hizo en 2018 también se habían expresado ya muchos de los contenidos, todo esto sirvió para hacer un borrador de guión y en esta ocasión se trabajó mucho más a fondo en los contenidos guiados por el museólogo, que se ve ahí en la foto inferior izquierda. Entonces, él estableció estas diferencias para ubicar bien que es un centro de habitación en oposición a lo que es un museo o un centro de atención y también del tipo de contenidos en lenguaje. Así que fueron tres días de trabajo intenso, de tirar ideas, de anotar, de grabar, de esbozar ideas en el pizarrón, cortes, reuniones entre ellos, entre los referentes solos, con nosotros, hasta lograr un cúmulo de material. Una vez logrado esto, entre el museólogo y Willy y yo, tratamos de organizar los temas de todo lo trabajado en la reunión de 2018-2019 en estos, algunos que hacían a lo que es el tema de identidad y otros que hacían a lo que es el presente y pasado en la memoria de ellos. Y en los dos meses siguientes se trabajó intensamente para ampliar, por medios virtuales, para ampliar los contenidos, buscar material, ya sea audios, videos, muchas fotos, para poder conformar lo que era, fue, ¿saben?, el libro, el libro de exhibición que se entregó para cumplir con el periodo de la provincia. Esta tiene muchos, básicamente es sobre cómo se monta la exhibición, porque es un libro museológico, pero nosotros hicimos el guión, hicimos un capítulo que es sobre cómo se llevó adelante la consulta, y otro capítulo con el material que reunimos, todo sobre el guión sobre las ideas del esquema que yo mostré anteriormente. Y quiero mencionar especialmente el nombre, este es el nombre determinado para el Centro de Interpretación, Kuruf Koi Aike, que se compone de una palabra en Mapo Tungun y dos palabras en Aon y Ko Aien, y es la fuerza del viento en el lado infinito. Lamentablemente vino la pandemia y una interrupción que marca esta cuarta etapa, esta intervención que tiene que ver con problemas edificios en el edificio del Centro de Interpretación, que no se resolvieron aún y necesitan otra financiación para regalar eso antes de poder avanzar en el contenido. Entonces, esta cuarta etapa que tenemos por delante, surge un poco de esta situación, esta frustración de no poder haber seguido adelante y concretado esto. Y esto es algo que en realidad es un diseño de Winnie, que quisimos transformar esto en una plataforma digital. Y el fin, en realidad, era poder compartir con todos los referentes el contenido, porque hasta ese momento lo único que existía era el libro de exhibición, que era un PDF, y muchos de los cuales lo pudieron abrir o leer bien. Con esta plataforma digital pudimos traspasar o representar todos los temas puntuales, junto con el material que habían suministrado a los referentes, con todas las atribuciones de autor y de origen de cada uno, para que fuera compartido por todos, para que, a su vez, todos accedieran a todo lo que habían previsto los demás. Y aquí, como lo mismo que pasó en otras ocasiones, cuando hay un trabajo así colectivo, estas reuniones que resolvimos virtuales para presentar este material, también sirvieron de disparadores de más memorias y más contribuciones. O sea que el trabajo pudo ser igual, pero ahora ya en un formato digital. Este trabajo, en realidad, es un trabajo interno de las comunidades, con vistas. Se está reproduciendo el material de lo que sería la cinta de declaración, pero por ahora es algo privado, porque al ser dinámico, en la edición de las plataformas que elegimos, también quisimos tener la posibilidad de ir agregando, modificando según los pedidos o lo que surgiera de los movimientos virtuales que tenemos entre todos. Pero a su vez, lo que permite esta plataforma digital es poder poner enlaces y facilitar el acceso a imágenes, mapas, escritos, documentos que ellos han producido sobre su historia pasado en cual ellos no tienen acceso o no saben la existencia. Así que es una forma también de hacer un retorno digital de registros de su historia reciente a través de la plataforma, o sea que pueden acceder a libros. De hecho, el último módulo es, como ven, por los libros ahí, es bibliografía específica, pero todos los otros módulos también tienen material que ellos pueden acceder. Así que... La... Ah, casi que falta... Ah, mirá, me falta todo mi mano. La diapositiva que desapareció. Bueno, en realidad la diapositiva que faltó, sí la voy a mencionar porque para mí es importante, y es la repercusión que tiene todo este trabajo para ellos que ellos ya han expresado, ya sea que es una forma de darse a conocer como son ahora, que no tienen por ser como eran antes, pero que siguen estando igual, que es una forma de contar la historia que en un mes se contó, que se omite, que concierne a ellos la historia de cómo es que llegaron a donde están hoy. Y por el otro lado, también están muy satisfechos con el hecho de que lo que se muestra es una muestra de lo que es la lógica originaria y que de lo que permanece de saber es de ellos actualmente. Así que esas son las ideas centrales que ellos han expresado en cuanto a su satisfacción con respecto a esta forma de trabajar y lo que se ha logrado con el contenido del centro de interpretación especialmente. Así que bueno, llegamos a la última pregunta que es la que iba a comentar ahora, que es, bueno, ¿cómo esto ha repercutido sobre la práctica nuestra y lo que queríamos compartir con ustedes ahora? En realidad, una de las primeras cosas que, no sé si querían hacer alguna pregunta clara todavía sobre lo que diría hasta ahora, o si lo veo entre otros, y entonces acá, no quiero olvidarme de nada, así que me hice un puntero. Bueno, creo que sí, porque en realidad no es tanto más que tener que ver, así que sí, veo mejor. Es el lenguaje que usamos nosotros para comunicarnos, el vocabulario y la terminología, y el impacto que puede tener sobre la sociedad y especialmente sobre las comunidades, ya sea en Santa Cruz o en otros lados, al referir al trabajo que uno hace. Tenemos muchos términos que descartan algún aspecto determinado de la materialidad, y esos términos tienden a objetivizar esa materialidad y también a deshumanizarla. Y nos estamos refiriendo a cosas que o tienen algún significado para las comunidades o puede tenerlo, o se rompe esa relación justamente por que se van a conocer con estos términos o estos vocabularios que le quitan el contenido que atañe a la identidad de los pueblos originarios. Entonces, estar atentos a ver que uno... que puede haber otros significados y el optar por significados que deshumanizan también es una forma de violencia que es inadvertida, por ahí aún uno no es muy consciente. Referir a... En tres casos que uno nota que esto sucede en el caso de los restos humanos, que si bien tiene una legislación que está en este momento de la ley de restitución de restos por fuera de... o aparte de la ley de restitución del patrimonio, el referir a huesos o conexiones sin reconocer que estos son cuerpos, son personas o son ancestros de entierros, es una forma de persistir en esta... en esta referencia unidimensional de lo que es el valor sagrado que representa para los pueblos indígenas un enterratorio o un ancestro enterrado. Entonces, esto surge directamente del uso de nuestro lenguaje. El hecho de significado que pueden tener los lugares, que para nosotros son entidades analíticas distintas, sitios arqueológicos, pero estos son lugares en el paisaje que son... están totalmente integrados, son lugares de vivienda, que tienen significados que nosotros no podemos acceder, pero tampoco podemos darle un contenido que es unidimensional y ignorar estos otros significados también. Y, por el otro lado, obviamente esto se nota mucho más a referir a la materialidad misma de los objetos, ¿eh? Los objetos, arrojadores y demás, obviamente tienen otro significado y se encuentran en territorios ancestrales, en lugares, representan vidas pasadas, y fruto de otras... y tienen otras formas, desde la perspectiva de los pueblos originales, otras formas de referir. En una experiencia que hemos tenido con María en los últimos años de cómo referir a estos... los restos arqueológicos o los artefactos, estos mismos referentes de los mismos pueblos han decidido referirse a esto como sus memorias, porque esto es lo que más representa o el significado... más cercano al significado, esto es lo que representa para ellos, y rechazan, o por lo menos, rechazan que sean reducidos a restos arqueológicos de salvatoria de los pueblos. Entonces, esto sería, en cuanto a, digamos, el impacto, repensar nuestra práctica en cómo uno comunica y se refiere a... con... con... la terminología. Después, eh... Ups... Bueno... está... las narrativas, las representaciones que nosotros armamos a partir de lo que investigamos y de estos... donde están exactos estos términos también. Estas narrativas también son importantes y son por ahí las que más... no sé si daño... por ahí suena muy fuerte para ustedes ahora, pero con más... eh... violencia podría impactar. Eh... Habíamos dicho que nuestro... eh... proyecto trataba de buscar esa continuidad entre el pasado y el presente en... en la comunicación, pero... así como las preguntas, es muy común que las narrativas que armamos desde la práctica arqueológica, hablemos en pasado de los pueblos originarios. vivían en tal lado, todo el pasado, los fornos de vida. Siempre es conocer que esos mismos pueblos están existentes hoy en día, por más que las prácticas... eh... cotidianas no sean las mismas, como no son las mismas las de las... personas que viven hoy en las ciudades por respecto a los colonos que existían últimamente. Así que, eh... ese lenguaje, hablar de... recubrir al... al... a la imagen de la extinción, para... sellar aún más esta división entre el pasado y el presente, son prácticas habituales que uno lee en los trabajos, y que... es algo que uno debería reflexionar acerca de... cuál es el... el efecto o el... el impacto de las palabras o las narrativas que se arman a través, para comunicar los resultados de nuestro trabajo de investigación. Lo mismo que el... el... la imagen esta de descubrimiento. Descubrimos un sitio, descubrimos otro. Bueno, en realidad, eh... digamos, este descubrimiento no es... obra nuestra, sino nada más que... responde a nuestras técnicas de... metodológicas para poder dar y... describir algo que permanece y que estuvo antes, gracias a... a la presencia en los originarios del pasado. Entonces, eh... tomar eso... reflejado sin temas como prueba de existencia, y sostener que... el valor de nuestro trabajo para los pueblos originales actuales, es probar que ellos existían en el pasado, es como que carece un poco de sentido, el impacto. El impacto es más para nosotros, pero para los pueblos ellos... ya saben que están... están ahora y estuvieron antes, no necesitan... de nuestro trabajo para esa parte. Entonces, repensar eso, reflexionar, eh... cuál es... a quién es lo que uno quiere comunicar, cuál es su valor y cuál es el impacto de lo que uno está analizando. Especialmente si uno centra solo en los intereses científicos y académicos. Así que... estas... estas presencias, estas formas de armarnos narrativas con los... vocabularios, existir sobre lo... prehistórico, los pretéritos sin ver... esa continuidad a hablar de ocupaciones arqueológicas, ocupaciones históricas, eh... uno ya piensa ver que... no tienen demasiado sentido. Lo mismo... pensar qué... qué tipo de trabajo hacemos, hacemos una arqueología prehistórica, hacemos una arqueología de cazadores, de agricultores, acá me estoy un poco en el área, o estamos haciendo una arqueología de los pueblos originarios. Esto es algo que nosotros, eh... le dimos recién diciendo en nuestro proyecto de hace mucho tiempo, pero hace unos años en una revisión, eh... que hice de la literatura, eh... cuando uno ve la frecuencia de palabras, eh... lo que se... lo único que... se relaciona con indígena, es cuando el trabajo incluye alguna referencia a la historia de los pueblos indígenas del siglo XX, o su presencia actual. Pero cuando habla algo más sobre el pasado, o sin referencia a lo que se llama etnografía, siempre es cazadores, coerciones humanas... Entonces, todos estos, lo montan a estos otros sistemas que yo mencioné antes. Lo del vocabulario, lo de sonarizar, objetivizar... Son momentos de reflexión que nos llevan a pensar del impacto y valor de las palabras que nos amamos hasta en la patina, eh... al comunicar nuestro trabajo, ¿no? Aun en un ámbito académico. Y por último, está el tema de gestión. Y por el tema de gestión, me refiero, básicamente, al control y acceso que tienen las... eh... las oleas originarias a esta material que manejamos desde la arqueología. Y esto puede ser... desde imágenes, de estos humanos, o... de artefactos arqueológicos. Entonces, acá es donde... eh... eh... se subsume esta... estructura de poder que se arma desde la academia, en el cual, tanto la estructura en el cual estamos insertos, que es en ciencia y técnica, como la estructura que se arma alrededor de lo que es la definición de patrimonio y cómo se maneja, avala que se enfatice una sola dimensión en lo que es, eh... en lo que es, eh... el significado de la evaluación de aquellos que estudiamos. Y se deja de lado, se excluye cualquier otra evaluación. Todo nuestro entrenamiento y también toda la legislación y la forma de trabajar, nos... eh... 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 los guardianes, o... que controlan el acceso a eso, o apoyar el control, ese acceso, eh... de parte del Estado. Nosotros tenemos los permisos, tenemos los permisos para guardar, para estudios, ¿y qué pasa con los pueblos originarios? Que no pueden, digamos, acceder, poder controlar, acceder a esa maternidad que representa su pasado, decidir cómo se interpreta, qué se hace con él, quién puede tener acceso, qué destino se le da, qué beneficios, y por beneficios puede ser algo tan simple de qué control pueden tener, como así también, qué les agrega para reafirmar su identidad y consolidar su existencia como comunidad. Entonces, todos estos temas no están en la ley, la ley, la legislación y la estructura nos apagan y nos facilita a que sigamos en ese camino sin ningún tipo de censura, a menos que tengamos una interpelación directa de parte de las comunidades con las cuales uno entra en contacto. Entonces, ¿con qué medir? ¿Nosotros somos cómplices o decidimos ser cómplices por eso? ¿O abrimos nuestra práctica para incorporar y ayudar a que ese control no quede en poder de la academia? ¿En qué momento podemos entrar en un diálogo y podemos decolonizarlo? Si esta palabra traté de gritar, usamos esta ola porque, digamos, se usa tanto que a veces carece de sentido. Pero, así como dije, igual que la colonización no es una metáfora, nosotros tenemos que tratar de trabajar en un poco de retornar ese control a las personas cuyo pasado nosotros estudiamos. Entonces, estas estructuras de polémica, en realidad, lo único que hacen para lograr es mantener una estructura en el fondo todavía colonial sobre todo este conocimiento, estos objetos, que ya sabemos teóricamente por las historias pasadas, que sucedió antes, pero en el fondo nosotros somos cómplices de la superpetuación ahora. Entonces, en esta concepción del patrimonio como construcción social de los agentes interesados, hay que tener derechos en oposición a las partes interesadas, que nosotros formamos parte de esas partes interesadas por el interés en hacer análisis científico. Entonces, el reconocimiento, la reflexión sobre lo nuestro, el reconocimiento que acá lo que están en juego son derechos que no se están cumpliendo y uno, tal vez, por falta de reflexión, por falta de herramientas para poder identificar eso en nuestras prácticas, uno también está atentando contra los derechos de un sector de la sociedad. Lo cual nuestro entrenamiento, en el fondo, de hecho, nos predispone de decir, no, nosotros no hacemos esto, pero yo les invito a ustedes de cosas que uno mismo hizo antes y qué es lo que uno puede cambiar de sus prácticas para eso. Y más que nada, todo esto se basa en esto de abrir el diálogo, no pensar que uno pierde control, sino que a su vez puede recibir, digamos, una distinta mirada de lo que es el estudio del pasado por entablar este tipo de relaciones. También hay grados de participación, por eso yo marqué las etapas. Para mí, ahora queda claro que al hacer el libro de huellas, nosotros operamos dejando que participen. Fue realmente una forma colaborativa cuando ellos pudieron poner en su agenda sus temas de interés y más aún cuando se hizo lo del centro de reputación. Esa interpretación de la cirugía de por sí no tiene nada, pero sí, nosotros pudimos acercar un montón de información acerca de la investigación histórica y también de la arqueológica, dando mucha profundidad a las prácticas que ellos mismos recuerdan y mantienen hoy en día en sus comunidades. Así que, en realidad, esta es la reflexión, esta práctica. Estas prácticas, en realidad, están subsumidas en otros movimientos, yo no aún ven, pero, digamos, esta modalidad de hacer arqueologías indígenas, de tratar de nutrirse de otras corrientes teóricas, especialmente el feminismo, las propinerías, es lo que lleva a este tipo de trabajo y este tipo de cambios en nuestras prácticas. Así que, esto era lo que quería compartir con ustedes y sí. Entonces, ¿quieren hacer algunas preguntas ahora? He tratado de charlar un poco más sobre algo que tal vez haya pasado por aquí. Muchas gracias por venir. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, una pregunta. Entiendo que en las 13 comunidades que mencionaste no estaban los antiguos o me pareció que… No hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. Porque en las 14 kilos eran las más cercanas, las más cercanas y las 240 kilómetros. Me parece que hay muchos factores históricos que tengo para entender eso y tienen que ver con estas prácticas de arqueologización y visibilización que operaron desde el Banos en el Santa Luz y en el del sector, que trabajamos. Pensad que el nombre que yo les mostré, como todo hacía en 1887, 10 años después se cae en la comisión de límites y mapea por primera vez y aparece el lago que nadie sabía que existía y demás. Adosado a eso, venía una comisión mandada, digamos, la comisión de límites comandada por el perista Moreno, y a su vez una comisión del museo, que juntaba todo. Esto de objetivizar y deshumanizar empezó desde el Ramos, y el mismo nombre de los antiguos, que es algo que vimos después, es fruto de esa autologización, ese proceso de autologización que se va desde el Ramos, desde el inicio, desde el siglo XIX en esta zona, que fue los antiguos, refiere a los hallazgos de los cráneos que ubicaron en el río que llamábamos antiguos, y que ellos llamábamos antiguos, que representan una raza del fin de la actual. O sea que, esa es la división, no viene de ninguna raíz indígena, además. Así que esos procesos se entendieron, empezaron desde el principio. Ahora, en este momento, este es el trabajo que, obviamente, andó, se viene a San Martín, pero cuando empezamos tímidamente a enfrentar los procesos indígenas, yo no, mi abuela sí. ¿Y cómo está la segunda pregunta que te voy a hacer? ¿Cómo está la relación con la comunidad en general de los antiguos, de la zona, respecto de la problemática indígena o de pueblos originarios, no? Que si hay un conocimiento, una apertura, digamos, de la comunidad a estos más problemáticos? Sí, es un tema que no se habla, del hecho de que yo no, y mi abuela sí, es obviamente sindicativo del indán estigma que está asociado al ser reconocido como indígena. Es un proceso otro, pero por el paparilla puede, obviamente, aportar toda su experiencia, pero eso mismo ya te da una idea de esta disociación y esta quita de, o cambio, o interacción de esa identidad y procesos múltiples, no es una sola cosa. Desde patrimonializarlos y tomarlos como representativo de lo original y lo típicamente santacruceño en oposición a lo mapuche, pero el mapuche estaba presente en la región antes de que llegaran la gente a sentarse ahí, antes de que llegaran los viajeros. Ya mismo el máster es ahí, aparece acá. Entonces, digamos, hay construcciones que se hacen narrativas después, que se hacen desde la historia, que van en este proceso de antelopeciación y visibilización y que también responden a los parámetros de lo que se llama economismo de colonos, en el cual se necesitaba que no hubiera gente o que hubiera un territorio vacío para que se asentaran y apropiaran los colonos que venían a asentarse en los parámetros de los parámetros de Estado. Hoy estoy simplificando muchísimo, pero esa es más o menos la idea. ¿Y la invisibilización también será en las escuelas, digamos, en lo que se dicta en las clases o más o menos? No sé qué. Y en principio no es tema. Y ese es el gran trabajo de la Unidad de Educación Intercultural Bilingüe, que trabaja más que nada en tratar de capacitar a los seres para alumnos en estos temas de indígenas. Han implementado efebérides, distintos dispositivos para implementar efebérides para ciertas ceremonias o fechas importantes para los pueblos originarios y los pueblos en Santa Cruz, Tehuelche y Mapuche, capacitaciones de docentes, talleres de escondidas, producción en material, material en el cual hemos continuado nosotros. Mariela también ha trabajado mucho con Marcelo Alaniz, que mencionábamos sobre este tema. Pero los planes son nacionales y muchos no abarcan esa parte de la historia. Y la historia que se reproduce es la historia de la colonización. Sí, no, yo quería hacer un... ¿Puedo explicar algo? Sí. ¿Por qué vos haces que yo...? En los últimos... Yo le voy a hacer primero. Bueno, por ahí hay algo que vos comentabas, pero en los últimos 15 años, desde que el trabajo en el cual uno ha tratado de aportar a la red y civilización del tema indígena en la provincia, sobre todo en los antiguos, sobre todo por el nombre de los antiguos, que a nosotros nos llegó a los antiguos, a los antiguos, porque los antiguos, ¿no? Es muy subjetivo. Y también lo es para la gente y también para los indígenas mismos. Lo que sí que en los últimos 15 años, en distintas circunstancias, referentes de las comunidades indígenas que viven en otras ciudades o pueblos o en sus propios territorios, que han ido a los antiguos a hacer actividades. En el libro, por ejemplo, o algunos de los eventos, digamos, organizados por el municipio y que invitan a participar, a hacer recorridos para enseñar la botánica desde una perspectiva indígena. Hay también referentes indígenas que son docentes mismos o que incluso tienen un grupo musical que tratan de difundir su cultura a través de eso, de esas expresiones, y han estado actuando en los antiguos. Entonces, digamos, como que el tema indígena en los últimos 15 años ha cobrado un poco más de presencia dentro del ámbito de los antiguos y no que era algo referible a un pasado que existió, pero hoy en día no tiene un correlato vivo. Y un poco siempre el deseo ha sido romper con ese esquema, ¿no? Bueno, el hecho de que ellos hayan elegido ver municipio por qué no en este tema y tienen un montón de otros temas de naturaleza, flores, faunas, para elegir como tema de interpretación, pero produjeron eso. Así que digamos, no es que lo ignoran, pero no es un tema que se cultiva y recibe aportes de múltiples dados, apertura que se notan en estas habitaciones, el tema y la declaratoria de interés. Sí, no, yo solamente quería hacer un comentario en cuanto a lo que vos dijiste, Medi, de las políticas del Estado-Nación que empiezan en el siglo XIX, pero perduran en la actualidad, y haciendo un estudio de los sitios declarados patrimonio mundial por UNESCO, en el caso de Patagonia, la Coba de las Manos, y en un caso de Australia que yo trabajé, que es un Uruca Tayuta, es muy interesante ver la señalética, cómo la señalética manifiesta cuál es la posición del Estado que sustenta o que presenta estos bienes como patrimonialización. Y lo que se ve en la Coba de las Manos es algo así, como este, lo tengo en algunas fotos, en este lugar del pasado vivieron cazadores-recolectores, que hicieron este maravilloso arte de la Coba de la Escuela. Mientras que el Uruca Tayuta dice que este es un paisaje vivo, donde los hermanos ya tienen su memoria, sus leyes, su patrimonio, marcado en el paisaje y remarcado por el antarquete. Eso muestra cómo la política del Estado-Nación, en referencia de lo que vos decías, de la educación, hay estados como los nuestros, donde está todavía el tema colonial tan fuerte, también aposados por los colegas, historiadores, donde la negación es absoluta y en otros lugares con la ayuda de la comunidad científica se repite la memoria en conjunto con las poblaciones de las escuelas finales. Y creo que eso es una deuda que tenemos en la Argentina, no solo en las poblaciones, no, eso está en dos lados y el mismo concepto de patrimonio sigue siendo colonial desde el Estado-Nación, desde la educación y desde la academia, desde el primer punto de vista. Por eso me parece fantástica tu charla, me regreso, porque estuvo clarísimo el estado de situación. Así que te agradezco. Segundo, también, una de las instituciones ha sido un declarador para que se interpele en estos sentidos de parte de los pueblos indigestantes, entonces toda lucha de ellos. Entonces, si bien las instituciones, se hacen, están mexicanos, caen bajo el habla de los derechos indígenas. Es ilimitable, digamos, hay mucho trabajo, parte de arqueólogos y también de antropólogos, criticando la falta de esta dimensión en la ley del patrimonio. Bueno, hay un conflicto entre la ley de expresión de la legislación indígena y la legislación sobre el patrimonio. Sí, sí, sí. Así que, digamos, estas interpretaciones se suscitan en otro lado y justo con Valeria estamos en un proceso que, obviamente, no es estrictamente en nuestro proyecto, así que no lo referí, pero este trabajo con las comunidades en su demanda por la falta de consulta del ESP de videoinformada, por las represas en Santa Cruz, obviamente fue otro escenario en donde estos temas fueron abordados, digamos, estas interpretaciones. Pero el trabajo colaborativo, y esto también es algo interesante, que ellos mismos planteaban el trabajo, que el trabajo en el libro de Huellas y Votas, y también el de ser de interpretación, para ellos era una liberación, porque era un tema en el cual no había conflicto, en el cual ellos podían expresarse libremente, y por eso, en el fondo, creo que tuvo tanto éxito y está tan repercusión o acogido de casi todas las comunidades que se muestran en las comunidades que participaron. No siempre necesariamente tiene que haber conflictos, pero no quiere decir que no te dejen interpelar en este tipo de interacción, en esta colaboración, porque repercute sobre distintos aspectos de nuestra práctica, más allá del paradigma teóricorn, cuando estamos parados. ¿Alguna otra pregunta? Con un poquito a lo que acabas de decir, a veces me gustó mucho escuchar la noche, cuando se reunían en estos encuentros, de esas comunidades originales, pero es tan uniforme eso. ¿Cómo fue esas diferentes poses de esas comunidades? ¿Cómo lo trabajaron? ¿O si hubo diferencias entre ellos? Bueno, diferencias de opinión, por lo ver, como hay distintos equipos de investigación. Por eso también, digamos, hay todo un proceso, este es un proceso histórico para ellos, el hecho de los derechos que se fueron afortunados con la Constitución Nacional de 1994. En comparación con otras provincias, la conformación de las dos comunidades como tales es muy posterior acá que en otros nados, en el noroeste. Las primeras que se conformaron especialmente, no es que no existieran antes, pero se conformaron hasta el Estado en el 2007. O sea, ahí tomamos un montón de movimientos ahí, y también por necesidad de conflictos de tierra, especialmente las territoriales. Por más que estamos huay, que como comunidad, lo que uno conoce es comunidad, que es una reserva que se creó en 1898, existe hace más de un siglo, pero también se conformaron en el 2007 recién como comunidad bajo la legislación actual. Entonces, el proceso histórico de ellos de darse a conocer en público, en la sociedad como tal, cuando hay un discurso de extinción y patrimonización de los indígenas, que en el ámbito público se consigue así, por más que lo quedado, también implica que ellos aún están sufriendo, o por lo menos aún están transitando, todos estos procesos de conformación como comunidad y actuando y defendiendo sus derechos. Entonces, está toda esa historicidad y que muchas de esas salió en las historias de vida que hice con los referentes que vimos, que fue también un gran aprendizaje para ver muchos de estos mecanismos de colonización y de fascistas públicamente, cuáles dirigentes se coractiva serán. Y a su vez hay comunidades que son territoriales, o sea que son familias que están asentadas en los lugares de hace varias generaciones y otras que por desplazamientos también, por todos estos procesos históricos, se conforman y se dan a conocer en ciudad, es decir, no son territoriales. Y esto iba a que los procesos y las trayectorias de cada uno son muy distintos, entonces su posicionamiento, su madración con su identidad y su conformación también es distinta entre si vos tenés que contra las comunidades. Y las diferencias surgen si hay que discutir un tema común, surgen ahí, como en cualquier discusión. En muchos casos, en reuniones en las que participamos, en el cual hay actores diversos, en muchos casos ellos se tienen que reunir solos para discutir entre ellos y después se reúnen con las autoridades para seguir negociando y hablando con ellos. Esto, a pesar de que lo que dice el centro de presentación sucedió lo mismo con nosotros, cuando se estaban embarullándose, la discusión, había mucha interpelación entre ellos y este tema o otro, cuál era importante. Ellos también tuvieron momentos de reunión por separado antes de reunirse con nosotros y seguir trabajando. Así que eso es muy dinámico y uno tiene que estar atento a la autonomía en que tienen para decidir cómo llevanse a cabo, cómo llevan a cabo las necesidades. Sí, yo quería primero agradecerte por compartir este trabajo de bibliografía colaborativa que es tan importante, me parece, que tenemos que tomar conciencia de esto y sobre todo de invitarnos a reflexionar sobre el lenguaje que usamos cuando escribimos, cuando hablamos, esta herencia colonial de la que estaban hablando, que a veces reproducimos de manera crítica sin darnos cuenta y sin realmente hacer una reflexión sobre esto y preguntarte también ¿cuál fue el grado de la participación de los diferentes grupos de edad en este proceso, especialmente los jóvenes? Ah, no es cierto. Sí, es interesante. En realidad, en esas convocatorias uno por ahí interactúa a nivel personal con alguna comunidad en general, también en la idea de las facilidades que uno tiene para dejar acá, la provincia de Santa Cruz, que es enorme, distancias enormes y uno accede ahí por trabajo de campo o con otra finalidad. Así que en muchos casos hemos ido a visitarlos de vuelta de viaje y o interceptarlos si tienen que dar un viaje a la ciudad. Entonces, dependiendo cómo es el sector interno, algunos son mayores, son de mi edad o por ahí menores, pero adultos mayores porque son los jefes o las jefas, las cabezas de sus respectivas comunidades. Otros que participan en esto, dependiendo del tema, si no representan la comunidad y es un tema más puntual, como fue el centro de ejecutación, por ahí vienen otros de otra edad. En el centro de ejecutación tuvo dos o tres personajes que eran menores de 40. Lo mismo en los proyectos que ellos, te puedo mencionar los de Camus Huay que en veo gallegos, que tienen el tema de reactivación de la lengua, en el cual hacen talleres periódicos y ahí hay gente joven y adultos casi todos, y justamente es captar a los más jóvenes para que se vayan interiorizando de los temas no solo de la cultura, sino también de manejo y organización de la comunidad. Por ahí son de 20 para abajo. Pero eso ya lo maneja cada comunidad individualmente. Realmente, a estas reuniones vienen los procedentes a cada comunidad o a quienes han sido designados por la comunidad para participar. Yo tenía una pregunta relacionada con lo que hice, Vero. Me interesó la plataforma estadigital que crearon, la colección de recursos para consultas. Quería saber si estaba a disposición de las escuelas y si lo usan los docentes como retinoso en el aula, archos ticladas. Mira, esta plataforma se llama Wakelet, es una plataforma digital de uso libre. Y justamente, es una compañía que se vendió, se transformó y justamente cuando bajó el nombre de Wakelet, fue muy 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 usada, es muy usada por los docentes para enseñar. De hecho lo usé yo en el seminario algunos años para algunos trabajos. Pero realmente en la colección de ustedes generales. En esta colección, como no está resuelto del centro de interpretación y estamos todavía designando y viendo los contenidos, por ahora es un grupo privado. Entonces, está en discusión, ya algunos ya querían ponerlo disponible para todos, pero también está que hay mucha información y saberes ahí. Entonces, ahora me acordé de un tema que no mencioné, que es esto de control y acceso y el tema de soberanía. Soberanía sobre el conocimiento que ellos tienen y el control del acceso que tienen a esos datos. Y esto va desde saberes hasta el uso de información, como sea de información genética, biogenética, humana, lo que sea. Esto es un tema que cada vez tiene mayor crecimiento y en esta puja por la ciencia en acceso abierto, se confronta con los derechos indígenas y la necesidad de ellos de no ser explotados por una ciencia extractiva que saca información y la usa incluso comercialmente. Así que hay un gran movimiento sobre la vía de datos indígenas que atañe a lo digital. Entonces, nosotros también planteamos esto acá, que antes de poner abierto para que lo acceda a cualquiera, de estar seguros, bien, que es lo que uno quería compartir y no, y de protegerlo aunque sea con mínimos derechos para cómo se debería usar la plataforma. Así que el tema de soberanía de datos es otro aspecto de gestión que olvidé mencionar, que es muy importante. Especialmente ahora los estudios para que extranjero Mateo Yuschekos, donde ahí se nota más la exclusión indígenas de toda esta conversación. Gracias. 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 Gracias.